Mi preparación aquí en Venezuela ha sido muy satisfactoria, un poco fuerte, pero ha dado su fruto. Mi apoyo y mi motivación son mis padres, mi familia. Siempre que yo vivo una competencia, siempre que estoy entrenando, pienso en ellos, pienso en que si yo salgo adelante, puedo sacar a mi familia adelante. Mi competencia más importante ha sido el suramericano juvenil en Brasil en el 2014 y fue porque en esa competencia yo tenía las posibilidades de ir a las Olimpiadas Juveniles y por cosas que me jugó la mente, que tenía dolencia, no pude ir y la diferencia fue por menos de medio punto y la verdad es que eso a mí me marcó demasiado y a raíz de esa competencia yo decidí luchar más y más para poder alcanzar mis objetivos. Para mí, un ejemplo a seguir ha sido Aliyah Mustafina, es una atleta de gimnasia artística, es rusa y para mí ella ha sido una gimnasta excepcional. La primera victoria importante para mí fue mi primera competencia a nivel internacional, era la primera vez que yo salía del país y resulta ser que en esa competencia yo quedé de segunda en barra y yo quedé súper contenta con mis resultados. Y la segunda competencia que para mí fue una victoria, aunque no haya ganado medalla y no haya entrado en el podio, tuve un muy buen resultado, quedé de quinta en tres aparatos, en tres a tres finales y en general quedé en un muy buen puesto. La gimnasia artística es un deporte muy hermoso, un deporte maravilloso, que sí, muchas veces uno siente que no puede seguir más, que el cuerpo no le da, que tuve una lesión, que no puedo seguir, pero si uno se pone a pensar, uno se da cuenta de todo el trabajo que uno ha hecho y que ese trabajo ha tenido su recompensa y que más adelante puede tener muchos frutos y en un futuro te vas a sentir muy satisfecha de lo que tú has logrado. Aparte de Tokio 2020, mis metas son ir a varias Olimpiadas. Después de las Olimpiadas del 2020, quiero seguir avanzando, seguir demostrando y para mí sería un honor ir a por lo menos tres Olimpiadas en lo que queda en mi carrera como gimnasta. Todo viene del trabajo que uno hace. Yo, por ejemplo, me he esforzado muchísimo, he tratado de demostrar que yo sí tengo potencial, que tengo mucho talento y, bueno, tanto sufrimiento, tantas caídas, tantas luchas han sido frutos de la oportunidad que me están dando ahora. Y les puedo decir que, bueno, que sigan luchando, sigan trabajando, que nunca decaigan y que siempre sigan adelante con los frentes en alto.